Hola Yo sé que estás pensando en lo que es lo que yo hasta ahora Lo más que se tiene que es lo 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 que Tú no dirás que tú no sé, no sé, te dirás yo Yo sé que estás pensando en lo que es 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 lo ¿Qué me diría si no te digo que a tus brazos de malo venía? Y tú podrás estar con nosotros y sigues siendo bien. No es que no existan nosotros, no es que no pasaría, no es eso que me diría. ¿Qué me diría si no te digo que a tus brazos de malo venía? Y tú podrás estar con nosotros y sigues siendo bien.